¡Hola, piscinas, hola, piscinas! ¿Qué tal? Estamos un día, estamos aquí con la Dorito Y ahí es cuando se le muere el audio y no lo digo ¡Jaja! ¡Dorito! Y bueno, chicos, pues un momentito Que voy a bajar el audio a esta pendeja Que es que me está petando los oídos Ahí está, perfecto No sé de qué me hablas Vale, mejor bajo un poquito más Vale, perfecto Me he acercado, puto Vale, y bueno, pues nada, Dori, ¿qué? ¡Cojón! Bueno, pues ya nos faltará ¡Olo, olo, olo, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Déjame semillas! ¡Déjame semillas! ¡Ostras, que me has atacado! ¡Tú, loco! ¡Que me has atacado! Bueno, os preguntaréis Dori, ¿qué le está pasando al Minecraft? A dos semillas ¡A la esmeralda! ¡Esmeralda es mía! Y bueno, pues... Nada, pues que se nos aboga al Minecraft Se nos aboga al Minecraft Yo solamente he dicho Oye, grabamos algo y dice Vale, espera que hablo Hamachi Y pues... Me encuentro con esto Pues nada, chicos Pues estamos aquí con el Random Drop Random Minecraft ¿Vale? Que es un datapack Que si queréis que enseñe a instalarlo Dejad, reventad el botón de likes ¿Vale? Va a haber una segunda parte En el canal de Dori Y bueno, Dori Deja de ligar con la vaca Por Dios Que no estoy ligando a la vaca Estoy intentando procrearla Con otra vaca que hay aquí ¿Dónde está la vaca? Ah, pues no era un caballo Ah, vale, espérate Que no sea Sí, sí, que hay otra vaca Espera, espera, espera Espera, espera ¡Vaca! Que es vaca ¡No me la quites! Pero... Ajá Ajá Que sale un pollo Pues nada Hoy se va a hacer de noche, eh Dori 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 Haz achus Haz achus Haz achus, por favor ¿Quiere que haga achus? No, hombre Pero que hagas de día Con el achus Ya tú sabes Ah Ah Vale, ese achus Es achus Ah, vale Ahora sí, claro Eh, aldeano Hola Uh, golpeo dos Eh, horno 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 Tiene carbón Vale Vamos a cocinar Vamos a cocinar comida Vale Yo pongo cordero, eh Yo pongo cordero Yo pongo cordero Arriba pon... Y yo pongo cerdos Vale Que lástima Vale, para, para No digas nada No digas nada No digas nada Ya está, cocinamos El cordero Vaya Vamos a comer muy bien Ostras Ah Bueno Pues Este es el resultado Me lo como crudo, tío Me lo como crudo Dori Este es el resultado Sí, sí, ya, ya, ya Vamos a comer Nos vamos a partir un diente Tú, loco Sí, sí Mejor recojo mi carbón Espera, espera Con la ternera que da Me has quitado la ternera Devuelve la ternera Perdóneme usted Perdóneme usted Es verdad Mejor con la ternera da algo Pónselo uno Es lo que estaba haciendo Estaba intentando poner la ternera Y me lo has quitado Me has quitado la comida A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Tengo que comer cosas aquí Sí, sí Bueno Pues nada Ya tenemos un horno Oye Dentro de lo malo Tenemos un horno Oye Aquí hay ¡Ah! Hurra ¿Qué co-? ¡Uy! ¿Qué diamantes? Tres diamantes Una escalera Y un pez Como yo Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Di pez Eh Ahí ya ¿Por qué sale arena? No lo sé Pero se ha inflado el pez ¡Uy, uy, 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 uy Protección 4 Con eficiencia con 4 Sí, sí, bueno, yo voy a comerme una zanahoria Bueno, vamos a pillar pan, ¿no? O no O no, es verdad Eh, Dori Vamos a llevarnos camas Vamos a dejar la cama Vamos a dejar de romper las cosas Vamos a dejar la cama donde estaba Oye Me voy a llevar esto al menos Eh, ¿quieres un error? Ah, sí ¿Por qué no? ¡Ah! ¡What! Mira, ya te vamos a crafteo, perfecto Eso sí Visto lo visto, no la quites Es verdad Bueno Pues nada ¡Ay! Ah, mira, otro flor ¿Y esto qué te da? Estos son hojas Ah, ¿esos son hojas? Sí Bueno, no, son escaleras Ah, sí, bueno Vamos a por madera, anda Vamos a por madera Vamos a por madera Vamos a por madera Ya tengo madera ¡Eh! Pues ni tan mal ¡Sí que te da madera! ¿Sí? ¡Mira! Ni tan mal Más una ballesta Pero bueno Ostras, pues bien A mí me ha salido esto Oye, que te da madera, eh Que te da madera Con las coñas te da madera Pues bien, bien, bien Oye, la cosa es Eh, tenemos diamante Bueno, yo tengo oro O sea, voy a intentar hacer una espada Aunque sea de oro No, yo tengo tres diamantes Ven, ven Dori, Dori, toma Pa' ti Experiencia Eh, pues, 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 pues Nada Da Dos Ola Pues ya está Tenemos ¡No! ¡Que no hace madera! ¿Cómo que no hace madera? ¿Qué hace? Ah, bueno Mira, comida fascinada Por fin Oye, yo solo llevo Me estoy aquí forrando de cosas ¡Que no da madera! Escaleras Dame madera Por favor, palos ¡Hierro! Tengo hierro ¡Tenemos cofres, Dori! ¿Sí? Rompe las escaleras Ven Ah, perfecto Oye Vamos a hacer una cosa Oye, por cierto Si queréis más vídeos de esto Si queréis más vídeos de estos Por favor Dejad un buen like Ahora vamos a dejar el cofre Si hay más camas no las rompas Porque no sabemos como vamos a poder conseguir otras Vale, ahí tienes cocinado, eh Comida cocinadita Eh, las patatas, las patatas, las patatas las necesitamos A ver que quedan Espera, eh, esta casa tiene cofre Esta casa tiene cofre ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Yo quiero pico Bueno, esta cama para mí, ¿vale? La amarilla, no me la rompas Vale, no la rompas Vivimos aquí, a partir de ahora Esta será la... ¡Anda, Dori, mira! ¡Toma! ¿Dónde estás? En verdad esta miniserie la podíamos hacer hasta que empiece Pixelmon Masters Toma, Dori Toma, para ti ¡Venga ya! ¡Venga ya! Vale, de todas maneras ¿Sabes que tenemos shulkers infinitos entonces? Eh... ¿Sí? ¡Rompe esto! A ver, ¿qué rompe el qué? Vale, ya está Ya sé feliz Vale, pues ya está Tenemos shulkers O sea, no vamos a hacer una casa de shulkers Pero no podemos usarlo No podemos usarlo Sí, podemos usarlo Bueno, sí Ya, pero ya está Solo podemos eso Vale, ¿y si pongo la sesta normal? Ah, mira Ni tan mal Quita ¿What? Un botón ¿Dori? ¿Qué? ¡Ay! Que lo he roto sin querer Ah, bueno Bueno, da igual Ah, sí Yo creo que queda bien ¡Oh! Tengo encantamiento de Mending ¿Qué dices? ¡Bueno! Bueno Vale, a ver Este lateral es el mío El tuyo es de la escalera, ¿vale? Vale, un momento, Dori Ven, sal, sal Voy, voy, voy Espera ¡Buah! ¡Infinidad! Esto se le puede poner al... 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 Necesitamos hacer antorchas Eh, las antorchas que te dan Nada Vaya Pues he quitado la iluminación de casa, Dori Muy bien Así, inteligente Para que no nos aparezcan creepers Venga Vale Eh, vamos a hacer bloques de carbona No, mejor el bloque de carbona nos da... Espera, 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 espera Tenía una mesa yo de crafteo Vamos a ponerla aquí, en tu mitad Sí, sí Y no la rompas No la rompo Bueno, hay que ir a por las cosas de afuera Vale, la cosa es... Bueno, pues nada Voy a hacer comida, ¿vale? Vale Voy a hacer un bloque de carbón ¡Vaya, Dori! ¿Qué? ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Es una cabeza de qué? Eso es el canalizador Esto en el agua te da la respiración O algo así era Esto es el corazón del mar O algo así era ¿Estás rompiendo las ventanas? Ah, ¿con las ventanas de eso? Sí, bueno Pero a mí me ha dado esto Un bloque de carbón Pues nada Ah, pues mira Ah, mira Qué bonito color Qué bonito Bueno, vamos a romper estos dos ¡Mira, bambú! Pues perfecto La cosa es, a ver ¿Qué da si pongo? Vale Eh, Dori ¿Matamos animales? El pan hace pan ¿Qué dices? El trigo hace pan ¿Qué dices? Sí Sí, hace pan Vale, pues hacemos cultivos de trigo Espera Pues sí Dori Es verdad Que era lo que daba el trigo Porque el trigo no creo que de trigo Eh, pues tenemos Estamos en un poblado Creo que vamos a poder investigarlo Oye, ¿matamos animales? A ver qué dan Espérate, pero deja al menos una pareja de cada Sí, sí Porque si no Porque... Dori, tenemos un millón de terracotas Al lado de un árbol Que hemos picado entero Bien Vale, voy a meter ¿Pico? Sí, un momento Eh, cofre Dame un cofre normal Por favor Pues no Los cofres no dan nada cuando los rompes Perfecto Vale, a ver La furrorito casa Tenemos que conseguir un cartel o algo Sí, sí ¿Y cómo se consigue los carteles? Es mi duda Eh, no lo sé Eh, haz una cosa Furro Dime A ver Los bloques de trabajo No los rompas Vale Vale Me parece correcto Uh Vale Has puesto filetes en el campo Que lo sepas ¿Cómo? La primarina que da No es primarina Ah, no usé Nada No da nada Vale Bueno, Dori Vamos a los cultivos A ver Vale Ok ¿Esto pa' qué sirve? La zanahoria da azúcar negra Vale O sea, gris, perdón Oh 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 Bueno Y las flores que dan Las flores Las flores que te han soltado Oh Hilo Vamos a hacer arcos Ah, no Que no tenemos tampoco Eh, tenemos ballestas infinitas Picando árboles Es verdad Como que no nos sirve de mucho La cosa es como replantamos los árboles Esa es la duda Hoy va Pfff Los muertos te dan acacia Vale La cosa es que te da la acacia Wow Mira que elefo Bueno, eh Por casualidad no tendrás una hacha, ¿no? No Vaya Vamos a picar alguna columna Creo que sí Cocino a lo mejor Ah, vale No piques arena Por qué No piques arena ¿Qué te da? Ah, fíjate Ah, hay huevo, ¿no? Ah, mira Otro cofre igual Con una zona Con una slot Se hace de noche, Dory Vamos a casa Vamos a casa, Dory Que hasta que no tengamos espadas No podemos mantenernos Espera, espera Eh, con esmeraldas podemos tradear Con esmeraldas podemos tradear Eso sí Mira, tengo una hacha Tengo una hacha Tengo una hacha Es una hacha perfecta Vámonos a casa Podemos, eh Refinar la madera, ¿no? A ver qué da Pues supongo Oye, he perdido la furrerito casa Ah, vale, ya la he encontrado Vale, eh Mi cama es la del estandarte Vale, vale La de las ventanas puras De a su vez Ah ¿Por qué? ¿Por qué estoy de aquí? Recordad Eh, eh De esta miniserie va a ser Episodios impares en mi canal Episodios pares en el de Dory, ¿vale? Ya Yes Vale, Dory Vamos a refinar la madera esta, ¿vale? Vale Refinarla es normal No, a ver Vaya Muy bien Bonita Pica este de piedra Pero que Nos quedamos en el suelo Ya está Va a ser una bonita casa Ah, espera El hilo que le da Podemos hacernos un castillo Sabemos cómo se consiguen esto A ver qué sale de aquí Nada Este Bueno A ver, nos haremos una mejor casa A ver, va a ser a parches, tío Eh, ha crecido el bambú Ha crecido el bambú, Dory ¿Queda el bambú? Pues ahora lo sabremos Vaya Venga, hasta luego Bueno Bueno, matamos animales Eh, sigue un segundo Que voy a dejar cosas Vale, a ver Tenemos solo dos ovejas Solo podemos matar vacas Ah, bien ¿Qué da? Ven, Dory, ven ¿Dónde está? Ahora, ya tenemos alfombra en casa Vaya ¿Me vas a dar más cosas aparte de eso? Porque normal tenéis dos drops Malditas vacas Pues no Pues ¿Y quedan los cerdos? No lo sé ¿Y los aldeanos? Ah, no, espera Que este es el de la espada No, no Que espera Que este es el de la espada Este no Hay que matar a aldeanos sin oficio Como ese de ahí Tenemos que domesticar caballos Por si encontramos monturas ¿El cerdo no da nada? No fastidies Ah, mira que bien Lo que te da Un puñetero aldeano, Dory ¿Dónde estás? ¿Qué te da? Pues Matando cerdos Pues te da sushi Te da sushi Sushi Mira Te da sushi El sushi te da Mira, que bien Y esto te da ¡Oh! 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 ¡Furrorito, caza tú! ¡Qué bien! Vale ¡Furro... Dorito! ¡No, furrorito! Parece un mineral Claro Si alguien sabe hacer mods Que haga el mineral furrorito Furrorito Carita de pervertido Ya está Muy bien ¡Furrorito! ¡No se ve una mierda! Por cierto No se ve una mierda Necesitamos tintes, Dory Necesitamos tintes ¿Para qué? Si no nos va a la valer Es verdad Que las floren Ah, es verdad Que la rosa Vale Las flores amarillas dan Oye Tenemos aquí un sitio Para irnos Es verdad Toma Toma Rompe A ver Vamos a romper esta mesa de crafteo Vale Muy bien Rompe esto No, si tenemos mesas de encantamiento infinitas Hay mesas de crafteo Vale Nada Vale Dory, ven aquí Hermosa Ven aquí ¿Decieras de sillas? Vamos a domesticar caballos Vale, Dory Vamos a ir a por el caballo Y dejamos el episodio ¿Vale? Voy a guardarlo en casa ¿O lo domestiquemos ya? No, lo domestiquemos en tu casa ¡Oh! Vale Ya sabemos que dan las vallas Pues nada chicos Vamos a dejar por aquí el episodio En el siguiente episodio Vamos a ir con Dorito A Por caballitos Y bueno Dory Da una meta de likes Para que subas cuanto antes Tu episodio 15 likes Uh, se te ha ido Y bueno, así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribete cuando estáis Y nos vemos en próximos episodios Un saludo y Adiós Un saludo y Un saludo y